Y nos la pasamos bien chingón Y me da gusto ver caras ya conocidas de la vez pasada que venimos Entonces muchas gracias por venir Muchas gracias a todas las personas involucradas que nos invitaron Y pues hay que darle esta canción se llama Rayo Se pueden subir un poquito más a la pista aquí adentro Esta canción se llama Rayo Vamos a empezar duro Entonces quiero que todos se pongan pilas Y hay que empezar a hacer un desmadre Ok, saludo Vamos a colaborar Vamos a colaborar Mucho gusto Vamos a colaborar ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!